¿A qué se dedica el área de turismo rural de la Facultad de Agronomía de la UBA? Bueno, el área de turismo rural de la Facultad de Agronomía de la UBA se creó en el año 2000. Desde entonces hemos desarrollado una gran cantidad de actividades diversas. Comenzamos con un curso corto. Desde el año 2001 tenemos un curso de alta dirección en turismo rural. Luego tenemos también cursos cortos, un curso sobre el negocio del turismo rural de tres días, un curso sobre rutas alimentarias, otro sobre turismo comunitario. Y estos son todos cursos arancelados. Con los ingresos que hemos generado, con este tipo de actividades y otras como consultoría, financiamos una carrera gratuita de la UBA, que es la carrera de técnico en turismo rural, que es una carrera de tres años de duración. ¿Quiénes pueden participar de estos cursos? ¿A quiénes está destinado? Bueno, estos cursos tienen dos tipos de destinatarios. Los que provienen del sector privado, que tienen las aspiraciones, el sueño de desarrollar un proyecto de turismo rural en su estancia, en su chacra, en su finca, tal vez en un almacén de pueblo, en un restaurante de la ruta. En fin, son diversas las posibilidades que hay, pero digamos desde la perspectiva privada. Y también funcionarios públicos del sector agropecuario, del sector turístico, intendentes de municipios rurales o funcionarios de municipios rurales, ingenieros agrónomos o profesionales que están dedicados a la actividad de consultoría y que deseen desarrollar su región, digamos, desde una perspectiva más social. Y el enfoque que tenemos es hacia el diseño y desarrollo de proyectos concretos. De hecho, este año no ingresa nadie al curso que no venga con una idea concreta para hacer su proyecto. Sea una idea a partir de su campo, de su pueblo, de su territorio, pero esa persona debe tener la vocación de ejecutar y de llevar adelante en el corto plazo ese proyecto. Y por supuesto que vamos a acompañar el desarrollo de los proyectos desde la idea hasta el final. La gente en general llega con una idea a veces muy simple, que piensa, tengo una estancia, tengo dos habitaciones, me sobran tres habitaciones, se fueron mis hijos y allí me quiero dedicar al turismo rural. Pero la gente no viene a dormir. La gente se va a quedar a dormir cuando tenga que gastar el tiempo y en actividades que la mantuvieron entretenida. Entonces, la clave del negocio no es el alojamiento, no es la hotelería la clave del negocio. La clave del negocio son las actividades que se pueden desarrollar y mantener entretenida la gente. Y nosotros a lo largo de estos años hemos visto que mucha gente viene con esta idea muy simple y termina con una mucho más compleja, diferente, diversa, en casi todos los casos. Gracias. 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 Gracias.